Bueno chicos, bienvenidos de vuelta al canal, estamos de nuevo en Zula y voy a enseñar mi clase Transformers chicos Vamos a estar en el respawn para que no nos mate, ahí está, nuestro cuchillito, nuestra Glock Transformers y nuestra Card Transformers Siento decir que por ahora es lo único que tengo chicos, es lo único que tengo y es lo único que tengo Transformers Es lo único que tengo Transformers y es lo que me puede ayudar a hacer este tipo de vídeos O sea, no tengo más, la Glock es la única pipa que tengo, el Card elabora 12 el que tengo, o sea, elabora 12, patén elabora 12 Ya sabéis lo que cojo, ¿no? Nuestro Card, nuestro Card bendito amigo, ese hombre lo va a matar Vale, vamos a hacer alguna kill en esta partida, no lo sé Y el cuchillito lo que viene siendo gratuito, por así decirlo, porque gratuito quiero decir porque no me toca, o sea, he comprado ya directamente Sabes lo que os digo, ¿no? Ahí está, mi primer kill ahí, perfecto Perfectín, ahí está, por si acaso Ahí está, quítate, quítate, bro No me jodas No me jodas tú Vale Tenemos todo posicionado, todo correcto, todo perfecto, eh Estaba viendo una vez la zona La zona por aquí ¡Ay! 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 ¡Que se ha escapado! ¡Se pago! ¡Que se ha escapado! Vamos, le he peinado la bala, eh Cualquiera dice que le he peinado la bala, o sea, que le he peinado, o sea, que ahora mismo está guapo Ahora mismo está guapísimo Ese papito, ahí está Tiramos esto Obviamente, eh... Si estamos con el Card aquí, eh... buscando gente Vamos a tardar más Que, eh... uno que tenga salto Lo... lo sabéis, ¿no? O sea, mmm... Entonces, ¿qué quiere decir eso, Rangelitro? Que... no creo que ganemos esta Básicamente porque... no me estoy moviendo de la zona Y voy a tirar esto por aquí Vale, hay uno ahí ¡Otra! No me ha dado tiempo a darle ¿En serio? ¿No me ha dado tiempo a darle la cabecita? ¡Oh my god! Te has escapado, bro, eh Te has escapado, te has escapado Vale, hay más gente ¿Dónde está, tío? Me han peinado la bala, eh Vamos por el otro lado, tío No sé qué está pasando aquí Pero... Vamos, vamos para el otro lado A ver si por aquí... Piquean, tío Vale, hay uno aquí arriba Ha muerto, ¿no? Sí, el de ahí arriba ha muerto, ha muerto Vale, tiramos esto por aquí A ver si hay suerte Ese también ha muerto, tío Válgame Ojo, ojo, que yo creo que... No, no, está mi compañero ahí Vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lo han muerto? Eh, llevamos tres, eh O sea, seis, dos O sea, yo con el car Podemos estar aquí Toda la partida entera, eh Toda la partida entera Podemos estar aquí Pero es que no... No viene nadie, tío Madre mía, vaya mierda de tiro O sea, me ha desconcentrado, tío El la feed Me ha desconcentrado la feed Y he visto Por donde no es Toma Cógela Cógela ahora, bro Es que... Es que no... Tarda mucho, tío, en venir Tarda muchísimo en venir Y yo creo que va a ser bastante complicado Matar al cuchillo aquí, eh También lo digo Vale, ese... Es que no llega, eh Madre mía Me estoy poniendo de los nervios, eh ¿Dónde está la gente, tío? Vale, voy para abajo Es que no veo a nadie, tío En serio, no veo a nadie Es que está en todo el mundo Eso es power ¡Eh! Madre mía Con la escopeta A ocho kilómetros, tío Madre mía O sea, encima que no veo a nadie Tengo que rushear con esto Madre mía Vaya tiro De mierda Vale, ya la he matado Vale, perfecto Me estoy aburriendo, eh Demasiado Vale, pues yo voy a rushear un poquito Voy a coger un par de kills con esto Con la Glock Y escopetazo Escopetazo que me crió, tío Quiriolo, tío Me ha matado casi todas las veces El escopetero, tío No, no Voy a rushear Voy a rushear con esto, tío Voy a hacerme alguna kill con esto Y otra vez la escopeta, tío ¿Por qué? La escopeta está gratis hoy Es que no lo entiendo Es que es un trado de kill, tío Lo que estoy haciendo es un trado de kill Me va a morir, gente, bro Vale Hay gente ahí Eh, eh, eh Estoy bastante mal, eh Asistencia ya Ese también voy a llevar asistencia Vale, por lo menos Con la Glock vamos a limpiar, eh Vamos a limpiar cositas Vamos a tener kill Porque es que si no me aburro, tío Me aburro de esperar Me aburro de esperar aquí con el card, tío Y... Es que no hay derecho, no hay derecho No hay derecho Yo entro por aquí Si me tengo que cargar con el card Me lo cargo Y si no, pues... Ahí está Me voy por aquí otra vez Vamos a limpiar la zona Y me lo quita, tío Qué poca vergüenza tiene El pavo ese, eh Estoy jugando con una M4, eh Por lo menos me he hecho ya tres Vamos a limpiar un poquito la zona Pues es que me aburro con el card Vamos a ponernos un poquito con el card Venga Ahora un poquito con el card Que yo veo por aquí ¡Que nadie asoma! Vale ¿Es normal eso? ¿Es normal el timing? ¿Es normal que me pille uno por ahí? No, no, no No es normal, no es normal Ahora no pique a nadie por aquí Venga Pique por aquí un poquito Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto Vaya timing, vaya timing, vaya timing Vaya timing, tío Para tu casa ¿Y este? ¿Y este? ¿Se ha escapado este? ¿Se quiere escapar? No, no, no No ha podido, no ha podido Quítate Venga Tú menos mal que vas a seguir Si no Te llevabas una Una piña bastante curiosa Mira ¡No le doy a nadie! ¡No hay nadie ahí! Vale, vale Van a pegar Van a pegar por aquí ¡Madre mía! ¡Se lo lleva otra persona, tío! ¡Le dan el culete! ¡Le dan el culetito! A ese pavo, tío ¡Le dan el culete! Vaya fallo, ¿eh? Esa piña no se ande va En una parte, ¿no? Vale Concentración máxima aquí, ¿eh? Vale, aquí Creo que me van a dar Tiene una piña Así que nos vamos por aquí Eh, eh, eh Es una escopeta Es una escopeta Vamos a llegar, compañero Porque está pasando Por un momento malo Ahí está Y me mata Me mata Desde ahí, ¿eh? O sea, desde la misma posición, ¿eh? O sea, vaya paliza Le hemos metido, ¿eh? Obviamente Menos mal que No son Va a piquear por aquí ¿No? ¡Ah! ¡Ah! Tengo miedo, ¿eh? No sé dónde va a piquear ese pavo Ese papito A ver ¡Ah! Lo usamos con la globo Hostia, que eso es de guarro O sea En serio, ¿eh? Piquear con esto Ir con esto Ir con esto Menos mal que me ha matado Por la espalda El pumperro este O era ese No lo sé Pero también me estaban pegando Por la espalda, ¿eh? Al ver tres ahí ¡No! Con escopeta, tío Que son puercos, tío Con la escopeta Otra vez Cinco asistencias, tío Dos mil ochocientos Dos mil ochocientos de pin Aquí va el pavo Mira, para tu casa Ahí está Una piña por ahí No he matado a nadie Con la piña, ¿eh? ¿Vale? Se ha cargado los dos, ¿eh? No sé si de igual van, pero Vale, vamos a picar de nuevo ¡Ah! Joder, tío Si no creo que me hagan block Yo tampoco voy a hacer block Me voy y ya está Si se va a quedar ahí Pero a la vez Ellos me hacen block a mí ¿Por qué? Porque no se quitan No se quitan del medio, tío ¡Para, para, 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 para Ah, va, va, va Antes sí que yo ¡Oh! ¡Le he dado al otro! ¡Le había dado al otro! Bueno, por el final he quedado tercero, tío Bueno, tercero de, de mi equipo, digo Porque, obviamente, esta gente va con asalto Y, menos ese que va con, con, con block también Y, y car Ha quedado primero, ¿eh? El chavalito A ver, ¿cuánto ha quedado? 28, 13, 5 Bueno, tampoco está tan mal Para campear muchísimo Así que nada, chicos Espero que os haya molado Dale un buen like si te gustó Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!